La entrega de recepción municipal no puede ser parcial y más cuando se pretende dejar una fuerte deuda pública a la siguiente administración, consideró el diputado Eduardo Medrano Aguirre. La entrega de recepción es de toda la administración, no de área por área. Entonces, si ya empezó con el trámite, con el proceso de entrega de recepción, pues tiene que ser de todas las áreas, no nada más de ciertas dependencias, de ciertas direcciones. Una de las principales, como todos sabemos, y lo que nos preocupa ahorita es el tema de la deuda municipal que va a dejar el alcalde Isidro López, ya sea deuda a bancos o deuda a proveedores. El que el municipio deba dinero, pues es deuda. Destacó que los habitantes del municipio son los que desean ver cómo va a quedar la tesorería municipal. Sí nos interesa mucho a los altillenses que este proceso de entrega de recepción incluya, obviamente, a la dirección o más bien a la tesorería municipal, pues bueno, para saber cuál es el, qué marca o cuál es la situación actual de las finanzas municipales. Cuestionado sobre la posibilidad de que se herede a Manolo Jiménez una deuda muy alta que le impida desarrollar su trabajo, señaló. Sería algo lamentable, no, porque fue una administración que recibió cero deuda y bueno, pues esperamos que así mismo lo dejen, que así cumplan, pero sobre todo que dejen una administración sana, una administración en orden. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.